¿Qué es el motivo de invitar a los que estuvierais aquí con nosotros? Porque hoy vamos a dar un paso importante en nuestro cole, que es la inauguración de un aula multisensorial. Especialmente está diseñada para los alumnos de necesidades que tenemos en nuestro centro, especialmente los niños de Manuca, pero cualquier alumno de nuestro centro al final se va a ver también el beneficiado de los recursos que tenemos ahí. Queríamos que estuvierais aquí vosotros, porque no hay mejor manera de que la vierais de primera mano, inaugurarla con vosotros. Hemos trabajado todo el mundo muchísimo. Vosotros también habéis colaborado a nivel de pueblo, a nivel de familia, por todo lo que habéis podido. Y nada, aquí no nos vamos a entretener mucho más. Queríamos que fuera algo íntimo, lo comentaba con Susana, que queríamos que fuera algo íntimo. Están también las compañeras del Don Bosco, porque teníamos a nuestra niña, a nuestra Nuria, y creíamos también que debería de estar también con nosotros. Está Antonio, que no quiero dejarlo atrás, porque Antonio es un referente para mí, porque fuimos a ver su aula a Cartaya, y creíamos que él me mandaba fotos, y digo, pero yo tengo que ver ya. Fui a Cartaya, estuve viendo su aula, y bueno, le daré la gracia a Antonio por ofrecernos su ayuda y ver su centro. Y nada, me gustaría que me siguiera ahí. Vamos a ir viendo un poquito todo lo que tenemos. El espacio es pequeño, entonces, vamos a ver cómo podemos ver todo el mundo. A los papás sí es que quiero que vengáis delante de mí, y os voy a meter dentro del aula cuando abramos la puerta, pero antes tenemos que hacer otra cosa. ¿Vale? Así que, si os parece, nos venimos por aquí. Seguimos a este muchacho en nuestro grabar. Venga, Antonio. Me iba hablando por aquí y no pasaba. Toda esa famosa lentiga. Y ahora, aquí, a la izquierda, tenemos nuestro pasillo, que ya este pasillo sirve para estimular a nuestra verdad. Y le damos la gracia también ahora. Aprovecho a Mari Carmen, que me ha dicho que no lo ha nombrado, pero no lo ha nombrado, sí o sí. Que es la mamá de José, que nos ha hecho unos paneles que vaya alucinado a todos. Porque son espectaculares. Así que, Mari Carmen, gracias por su puestísimo. Y aprovecho también, antes de pasar, porque el aula decidimos, ya los padres de Alejandro lo saben, que llevará el nombre de Alejandro. Porque creíamos que sí, lo propusimos en claustro, y el claustro, pues, lo digo que por supuestísimo que sí. Yo hablé con, yo le digo a Cedo, hablé con Acedo, y bueno, yo creo que con el abrazo que nos dimos, sobró todo lo demás. Así que, vamos a ir pasando al pasillo, así, me encanturo, y vamos a inaugurar el aula, con, bueno, no, puede tomar la tonta. Vas a ir a bailar. En esta parte, mirad el techo, lo chulo que está. Estos son los paneles que ha hecho Mari Carmen. Estos paneles, para trabajar con los niños, los vamos a bajar, y una vez que los bajemos, pues, trabajamos, y después lo vuelvo a acordar, mira Antonio que chulo que da. Y arriba estamos, bueno, estipulando los sentidos desde el inicio de la presencia. ¿Qué pasa ahora? No, mira, ahí tiene... Lo explicas tú. Si tienes tanto con pistos, la Elena me está dando, pero Elena puede darle o aquello perfectamente. No, que si se vaya ahí observando, que en cada una de las zonas, pues, aparecen los pictogramas para aquellos alumnos que necesiten un sistema alternativo de comunicación, entonces vais a observar que está en cada una de las zonas para estimular los diferentes sentidos, en eso consiste un aula multisensorial, y bueno, como acabo de decir, pues, está acompañado del visto para que el alumnado que lo precise. Bueno, voy a pasar, porque veis una tela azul que está en el fondo, ¿vale? Y voy a coger a mamá de Alejandro y a mamá de Alejandro, entonces, me gustaría que quisiéramos lo primero, que será arrancar el papelito, así que lo arrancáis vosotros, ¿vale? Un abrazo. Así que nada. Me cuesta hablar un poco, ¿no? Bueno, comentaros una cosilla Sí, claro Bueno, ahora llega el momento de, de alguna manera, pues, hacer un reconocimiento a la familia Entonces, tenemos preparada una sorpresilla, nos hubiera gustado que hubiera podido estar todos Hay una representación de padres y nada, que disfrutéis Y ahora la persona que está dentro va a hacer una explicación antes de comenzar Así que os invitamos a conocer el aula y a disfrutar de la sorpresilla que tenemos Bueno, a ver, que estamos más emocionados de un grupo Que estamos todos, pero que lo merece Los papás, quiero que os vengáis aquí con nosotros Que vayan ellos delante Pasa, pasa, Antonio, sigue Mira, aquí tiene un poquito para pasar Que tenemos Interrumpir Vamos a abrir el aula Y os vayan, tal y como entréis, tal y como entréis, os tenéis que colocar justamente donde os diga él La primera fila, ¿vale? Los que queráis ver el acto, pues, aquí hay confianza, como buenamente, pasáis al fondo y os sentáis en los huequitos Vamos a colocar primero Bueno, los papás, después de esto, me gustaría que lo acercara y todo y que disfrutáramos todo ¿Vale? Que de eso se traba Así que, Elena Pues al lío Conozcamos nuestra aula krijnρα en un lugar ¿Vale? No, la en garganta Esa Eh yeah ¿Vale? Esa Que serait o Contr tiếng Quiero Conozco Quiero Quiero Conozco Quiero Gracias. Bueno, papá, mamá, yo le doy la voz a José Ángel Garrido, que se nos ofreció la oportunidad, se nos dio la oportunidad de mostrarnos algo, los que lo conocéis, podéis ir un poco por donde ponéis la causa, y le hicimos la propuesta de que nos acompañara en un día muy especial para todos, y evidentemente le digo que sí. Y sin más, José Ángel, te doy voz y larga para que tú puedas decir lo que querías decir. Bueno, pues, gracias a José Ángel, y sí, como explica Gregorio, hace un cempecillo, como estoy viniendo aquí al cole, pues Leina me comentó que iba a inaugurar este aula y que sí podía sacar una letra, y curiosamente las cosas que pasan las tenía que sacar para el recreator de este año. y bueno, normalmente los autores en carnaval podemos utilizar estas letras para dedicárselas a los niños y a las niñas pero en este caso pues se han llegado a los dos astros digamos para que estuvieran a los padres entonces los voy a cantar, estoy muy nervioso y espero que es para ganar un momentito, la entrega que os ha hecho Martina, viene la letra si queréis leerla voy a dejar el día 20 no ves a él, no estás muy cansado, pero es que es normal, de noche es que ni duerme dejó de salir, va de casa al trabajo, le tocó luchar, apretando los pies y aquí se ve la calle ni la pisa y dejó de trabajar para cuidarlo y cuando la ves va como descuidada su energía la reserva para su hijo en su cuidado hernia deja el alma y le tocó en la prueba de fuego la vida le dio cuidar cada segundo de su hijo pero mamá tendrán en sus cabezas y nunca dirán casi mejor que no hubiera nacido mi dios olimpacto también como ellos y mis problemas enfados y agobios comparo con lo suyo y temí es que me avergüenzo que ellos son los héroes de verdad los santos y los dioses a quien debemos rezarle los que honran con mayúscula la palabra padre su buen nombre que matas por tu calle en los verás y esta letra es mío y esta letra es mío me cae no sé, ángeles, ¿qué le decimos nosotros ahora? agradecencia, pero en mayúscula por supuesto por transmitir un poco lo que en realidad a veces sentimos como vemos, como nos sentimos yo cuando lo escuché por primera vez pues me pasó igual me hace llorar con Elena luego escuché ciertos de veces seguimos yo también que a veces nos preocupamos por problemas que son mínimos que no tienen importancia así que, o sea, mil gracias tenemos un detallito que se lo iba a entregar a Carlos pero bueno, por circunstancias no ha podido estar físicamente pero está con nosotros y así que va a ser su padre el que se lo entregue dar un recuerdo de todos los niños que van a participar en este aula para que no tengan presencia no, 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 no en nombre de nuestro aula yo creo que siempre esté presente la mano muchas gracias bueno, como estamos en nuestra aula hay un tema vamos a entender la popularidad bueno, para normalmente el aula va a estar con las luces o apagadas o con muy poquita luz tenemos la primera parte que es la zona de estimulación son unas cuadrosas que si veis son las piezas que hay las copiamos de mi amigo Antonio justamente a la pala que es el pantónio tenemos un espejo infinito igual también tenemos no lo limpiemos cuidado la limpieza si, en el momento no lo hemos cargado porque la limpiadora la limpie va a dar un producto y se está cargado un efecto que lo haga prácticamente el cristal así que no tocarlo no tocarlo no tocarlo tenemos desde la interacción del movimiento el control vestibular coordinación óculo manual los sentidos el lenguaje entonces ya está en cada una de las zonas pues iremos trabajando uno de los aspectos como he hecho antes para estimular los diferentes sentidos tenemos muchas cosas que las teníamos en Manuca como era la piscina de bola teníamos la marca también estaba monta arriba entonces teníamos muchas cosas yo lo hablaba con Antonio teníamos muchas cosas pero no las tenemos bien ubicadas entonces ahora están bien ubicadas y en una zona pues para estimular como bien dice y ya está ahí están nuestros héroes que tenemos que hemos puesto una fotito de nuestros héroes allá arriba se va completando se va completando con el alumnado que vaya pasando por aquí y nada bueno y la parte aquella que nuestro coger que se ha pegado en un oscuro porque aquello costaba ya mucho dinero no teníamos ya mal esto lo hemos hecho en nuestra lámpara y ha quedado ha quedado estupendo así que nada bienvenido y quien la necesite pues aquí la tenemos ahí está bueno aquí están nuestros niños que van a disfrutar allá está ¿se gusta o no? está te llamando ¿se da un ojo? qué ha terminado las top familias a porque la gente la gente está viendo la gente está viendo hay un ojo que no 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 Gracias.